hola amigos qué tal en el vídeo de hoy vamos a hacer una linda decoración utilizando tres herramientas nuestro tapete texturado nuestro cortador de peonía rápida y nuestro molde de perlas entonces vamos adelante con el vídeo para desarrollar esta técnica lo primero que yo necesito el fondant lo que yo voy a forrar ahora es un queque de medio kilo un queque de medio kilo y entonces lo que yo voy a necesitar es 750 gramos de fondant lo que yo voy a hacer es primero estirar al tamaño bueno ahora sí sí mi que es de 22 le sumo 10 acá 10 acá tengo que estirar 42 más dos centímetros extra 42 tengo que estirar entonces vamos a proceder de estirar una vez que ya tenemos estirado el fondant del tamaño amigos tenemos un vídeo de cómo forrar una una torta no ustedes en ese vídeo pueden ver a más detalle cómo estiramos cómo hacemos para que no se pegue y bueno ahora vamos a continuar con esta técnica una vez que ya tengo estirado el fondant del tamaño que yo necesito lo que voy a hacer es poner azúcar abajo pongo azúcar arriba y lo que voy a hacer es empezar a usar el tapete de silicona lo pongo aquí si es que se me pega si se llega a pegar un poquito también le ponemos un poquito de azúcar y con el alizador de fondant voy a presionar eso sí para que quede bonito hay que presionarlo con bastante fuerza para que todo quede parejito bueno nosotros entonces seguimos presionando una vez que ya está todo miren aquí cómo va quedando queda bien texturado pero para eso ustedes tienen que presionar bien no para que les quede que les quede bien y como les digo sin rodillo entonces una vez que ya tenemos listo esto lo que vamos a hacer es proceder a forrar la torta yo no debo sacar el tapete porque si saco el tapete lo que me va a pasar para mí lo que va a pasar es que se va a deformar entonces hago este movimiento y lo pongo lo voy a poner bien y listo entonces voy a proceder a formar despacito para que no se borre la textura que tiene en la textura de que ha agarrado el fondant por el tapete en todos estos plieguecitos nosotros lo que vamos a hacer es solamente abrir y trabajar lo más rápido posible para que no que no se nos raje para esto el fondant si no tiene que ser tan delgado porque si es delgado no se va a texturar mucho no se va a texturar mucho la masa seguimos abriendo donde están los plieguecitos amigos recuerden que todos estos accesorios los accesorios que estamos usando están en nuestro catálogo de productos soliciten el catálogo para poder enviarlos ahí está todo con la descripción completa los precios los tamaños y también acuérdense que tenemos dos tiendas y que estamos en naranjal y en san miguel atendiendo de lunes a viernes de 9 de 9 a 6 y los sábados de 9 a 2 entonces aquí seguimos abriendo hasta que ya no haya ningún ningún pliegue ya y luego lo único que vamos a hacer es cortarlo con el cortapisa ustedes se dan cuenta si acercamos la cámara miren cómo queda la textura del fondant y ya esto es más que suficiente para nosotros poder hacer una linda decoración solamente le voy a agregar unos cuantos detalles más para que ustedes vean cómo la terminamos cortamos los bordes los cortamos con un cortapisa y ya luego vamos a sacar solamente la masa que nos ha quedado bueno para ponerle estas perlas de aquí lo que yo estoy usando es nuestro molde de bordes como anteriores ocasiones entonces voy a voy a ponerle voy a poner la masa aquí en la parte donde es perlas con este stick de acá que es la esteca voy a cortar siempre llenando siempre viendo que todo esté adentro para que no les quede sobrantes por fuera una vez que lo tengo todo ya adentro lo que yo voy a hacer es sacarlo con mucho cuidado para que no se me deforme y listo entonces las voy a pegar aquí pongo un poquito de goma comestible también tenemos el vídeo de cómo hacer la goma comestible ustedes la pueden buscar en el facebook o en todo caso también en youtube donde están todos los vídeos juntos de todo lo que estamos subiendo ponemos y entonces ya aquí tenemos amigos este tapete es de 50 por 50 y les da para forrar hasta una torta de un kilo de diámetro de 30 para poner la decoración de la parte de arriba voy a usar este cortador de peonía rápida esto es diferente a la rosa rápida viene con su hoja y bueno estas hay que ondular las entonces lo primero que voy a hacer es estirar la masa y adelgazarla lo más posible una vez que hemos estirado delgado vamos a cortar de los dos tamaños este es un tamaño y este es el otro tamaño porque vamos a hacerla un poco más grande una vez que está cortado y lo que vamos a hacer es ondular las vamos a ponerlas aquí en el foaming y vamos a hacer este movimiento en todo en todos los en todos los pétalos una vez que la tenemos goleado vamos a doblar nuevamente y luego vamos a girar nada más vamos girando girando y así vamos armando la primera parte de la peonia luego de eso vamos por la segunda parte de la misma forma y vamos a continuar aquí vamos a ponerle un poquito de goma me puedes pasar el pincel por favor le ponemos un poquito de goma aquí acá también para cerrarla y continuamos seguimos aquí y vamos a terminar en esta forma ven y nos queda una una peonia pequeña y esta la vamos a poner en el centro de la torta y ahora vamos a cortar la hoja una vez cortadas las hojas de la peonia la voy a texturar para que se vea más original con este texturador de hojas vamos a texturarlo y miren se ve más original y con un poquito de goma comestible acuérdense que también tenemos el tutorial de cómo hacer goma comestible la vamos a poner aquí siempre hay que poner con movimiento las hojas para que no se vean tan planas acá le podemos poner inclusive un ojito amigos miren así queda nuestra torta terminada con tres simples herramientas hemos hecho una linda decoración si ustedes se dan cuenta con este tapete texturado no necesitamos agregarle nada más pues todo este texturador nos hace toda la decoración y simplemente agregarle cosas simples como ya una flor o en la base un molde de perlas entonces amigos gracias por estar ahí recuerden que tenemos dos tiendas estamos tanto en San Miguel como en Naranjal en las dos atendemos de 9 a 6 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 9 a 2 en San Miguel también estamos atendiendo por tres sábados seguidos vamos a atender hasta las 7 de la noche y los domingos también atendemos en San Miguel de 9 a 2 de la tarde gracias amigos y hasta el próximo video